A mi me gusta ver el, el pombo que viene nuevo Y si no lo ven ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El mañañón que gran dolor tiene esa mujer El mañañón, el mañañón que gran dolor tiene esa mujer Te juro que a ti, que se va en el pombo Se va en el pombo, se va en el pombo Para que lo goce, Domingo Power Y el feo nuclear, Suque Fría Cuando ya estaba chiquito, mi mami me chamangó Y ahora que yo estoy grande, Roberto Májalo tú Oye Perico, mi mamá se cree que yo estoy loco Que lo más allá en Santo Domingo Lo plátano O si no lo ven, el mañañón que gran dolor tiene esa mujer El mañañón, el mañañón que gran dolor tiene esa mujer Te gusta a ti Que se va en el pombo 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 Y le dijo, vieja tú si quieres La mujer comió sopa de coca También comió arén Que entonces el marido le dijo El mañañón que gran dolor tiene esa mujer El mañañón, el mañañón que gran dolor tiene esa mujer Que se va en el pombo 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 Una vieja se comió Cuatrocientos inmaduros Y la noche la pasó Arrascándose los ojo Y coño La mujer se fue a la sala Como Dios le echó al mundo Entonces el marido le dijo Oye, ¿y qué tú haces en esas condiciones en la sala? Entonces ella le dijo Coño, tengo que estar en esas condiciones ¿Por qué es que me come? El mañañón que gran dolor tiene esa mujer El mañañón, el mañañón que gran dolor tiene esa mujer Te gusta a ti Que se va en el pombo 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 Cuando tú te estás orinando No te vayas la letrina Porque te pueden comer Hay las cosas las hormigas Dice lo original La mujer se fue al baño Y comenzó a entregarse la rarira, rarira, rarira Entonces el marido le dijo Oye, ¿por qué tú te tiegas la rarira, rarira, rarira? Y ella le dijo Coño, tengo que entregarmelo ¿Por qué es que me come? El mañañón que gran dolor tiene esa mujer El mañañón que gran dolor tiene esa mujer Un amargo Un amar y torpedo Que se va en el pombo 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 Oye, Carlos Acosta El papi chulo deja el clave Y los hombres siempre agatando dinero Atrás de los benditos mañañones